Vamos a realizar un primer ejercicio con Scratch, por ello lo primero que vamos a hacer es acudir a la propia web del proyecto, así que abrimos un nuevo navegador web, yo en este caso estoy usando Google Chrome, y vamos a ir a la dirección web principal del proyecto que podemos encontrar en scratch.mit.edu. Dentro de la web se nos ofrece la oportunidad de probar directamente Scratch a través del navegador sin necesidad de crear un usuario, ver ejemplos que otros desarrolladores han creado, o bien unirse a Scratch creando una cuenta de usuario en la cual podamos guardar, por ejemplo, nuestros proyectos. Esto es lo que haremos más adelante, pero ahora de momento lo que más me interesa es empezar a probar y empezar a demostrar Scratch con el menor esfuerzo posible, así que lo que vamos a hacer es clic dentro de este enlace llamado Pruébalo. Al hacer clic dentro de Pruébalo, veremos cómo aparece esta ventana que consiste en sí misma en la interfaz de usuario de Scratch. Esta ventana con una ayuda contextual vamos a cerrarla con este botón de la X y nos quedará la interfaz limpia del programa. Dentro de esta interfaz vamos a encontrar, como siempre, por aquí arriba a la izquierda, el escenario donde revisaremos el resultado de nuestras acciones, la librería de sprites y en la ventana de la derecha tenemos la parte de los bloques donde realmente vamos a programar el comportamiento de nuestros programas. Así que vamos a ver que esta parte derecha está dispuesta de la siguiente manera. Por una parte tenemos la pestaña de programas, la pestaña donde podemos especificar cuál es el flujo de ejecución de nuestro programa, los disfraces, en este caso el disfraz para el sprite seleccionado, que es el gato que viene por defecto, y eventualmente el uso de sonidos. Por de pronto, dado que ya tenemos un sprite cargado al empezar a trabajar, vamos a obviar disfraces y sonidos y vamos a centrarnos de momento únicamente en la pestaña de programas. Dentro de esta pestaña de programas vamos a encontrar que tenemos diferentes secciones, además con colores, y cada una de las secciones tiene una serie de nodos. En este caso me interesa empezar no por el primer bloque, el bloque de movimiento, sino por el bloque de eventos. Me interesa empezar por este bloque, ya que realmente cuando empezamos un programa prácticamente siempre lo vamos a empezar a través de un evento. Suele decirse que Scratch es un lenguaje de programación orientado a eventos, y esto quiere decir que nada ocurre si un evento no lo lanza. Así que lo primero que necesitamos, como digo, es un evento. Tenemos diferentes eventos que son los que inician la acción. Un evento es al presionar bandera verde. Bandera verde es la bandera con la cual arrancamos nuestro programa, con la cual nuestro programa se pone en movimiento. Veremos que este icono coincide con este icono que tenemos arriba en la parte superior derecha de la ventana de escenario. Tenemos otro evento que es al presionar una tecla, la que sea. Otro evento que es al hacer clic en este objeto, en el sprite. Es importante saber, es importante darse cuenta que las acciones que voy a poner son acciones que ubico dentro de este sprite. Esto es importante saberlo, porque más adelante haremos programas y haremos juegos que tengan varios sprites, y cada sprite podrá tener su propia lógica. Bueno, el caso es que voy a empezar con este evento al presionar bandera verde, pincho y arrastro para ubicarlo dentro de la ventana, y ahora yo podría pulsar bandera verde para arrancar el juego. El problema está en que realmente no ocurre nada, porque no he especificado qué es lo que ocurre al presionar la bandera verde. Por eso, lo que ocurre en la pantalla es que al presionar, simplemente a continuación la bandera se apaga. Se apaga, como diciendo, el programa ha finalizado. Así que, el evento es lo que ocurre, lo que dispara una acción, pero ahora tengo que especificar cuál es la acción que va a ocurrir al pulsar la bandera verde. Las acciones son las que vamos a encontrar en el resto de secciones de esta interfaz de usuario. Por ejemplo, vamos a ir hacia apariencia. Dentro de apariencia, encontramos otro grupo completamente diferente de nodos, y vamos a ver que tenemos un nodo que nos dice hello, de momento, durante dos segundos, un nodo que dice simplemente hello, un nodo con el que el personaje piensa algo, un par de nodos para mostrar y esconder, otros nodos para cambiar los disfraces, hablaremos de cómo cambiar y para qué sirve cambiar el disfraz de un sprite. Podemos cambiar efectos, podemos cambiar tamaño. En definitiva, si dentro de eventos encontramos aquellos bloques que están pensados para responder a los eventos del usuario, dentro de apariencia, encontramos aquellos bloques que tienen algo que ver con el cambio de la apariencia visual del sprite con el que estamos trabajando en la pantalla. Así que vamos a seleccionar, por ejemplo, este primer bloque, es decir, hello durante dos segundos, hacemos clic, démonos cuenta que esta muesca prácticamente coincide con esta muesca que tenemos aquí, y yo puedo hacer dos cosas, o bien arrastro el nodo al espacio de trabajo, o bien arrastro el nodo y directamente intento que coincida con el nodo de evento. Podemos observar que al acercar un nodo a otro mediante una línea blanca, el propio programa me está sugeriendo que, de hecho, si suelto, los dos nodos se van a conectar entre sí. Así que puedo trabajar realmente como quiera, puedo directamente arrastrar un nodo y conectarlo al anterior, o bien puedo simplemente arrastrar el nodo, el bloque, como queramos llamarlo, hacia la interfaz de usuario y más adelante lo puedo arrastrar. El resultado finalmente es el mismo. Dentro de muchos nodos veremos que tenemos cuadros de texto con los cuales podemos interactuar. Esto quiere decir que el personaje no tiene por qué decir hello, sino que hago clic y una vez que he hecho clic, el programa me deja escribir. Voy a decir, en este caso, bienvenidos a Scratch. Y quiero que el programa muestre este mensaje durante, por ejemplo, 5 segundos. Así que no solo he añadido un bloque de decir algo durante tantos segundos, sino que además lo he personalizado. Una vez que lo he puesto, voy a pulsar bandera verde y comprobamos como durante 5 segundos el personaje del juego dice bienvenidos a Scratch y 5 segundos después el mensaje se oculta y el programa termina. El programa termina porque no le hemos dicho que tenga que suceder nada a continuación. Vamos a continuar este juego y para continuarlo usamos otro nodo que es el de pensar durante unos cuantos segundos. El nodo de pensar, como ahora vamos a ver, es muy parecido al nodo de decir. Así que hago clic, arrastro desde la ventana de bloque, es decir, desde esta ventana que estoy marcando en la pantalla, hasta la ventana de trabajo, como podemos ver, lo que he hecho es arrastrar un nodo, pero lo he soltado en el vacío. Eso quiere decir que esto no es incorrecto, el programa no va a fallar, pero debo tener en cuenta que no hay nada, no hay nadie que esté ejecutando este bloque. Y lo que va a ocurrir, en este caso, es que pulso play, el personaje dice bienvenidos a Scratch, pero a continuación no se ejecuta el nodo de pensar, no se ejecuta porque no está conectado a ninguna parte. Así que es posible dejar bloques sueltos por la pantalla, pero no es demasiado recomendable, más que nada porque no se van a ejecutar. Selecciono este bloque, pincho, arrastro y lo coloco a continuación del nodo anterior, continuación del bloque anterior. En este caso, voy a decir, voy a pensar, debes pulsar las teclas de dirección para que, dirección con acento, lo que queramos, para que el personaje se mueva. Y esto quiero que ocurra durante 5 segundos. Así que ahora, si pulsamos de nuevo bandera verde, el personaje dice bienvenidos a Scratch durante 5 segundos y a continuación dice debes pulsar las teclas de dirección para que el personaje se mueva. Lo dice durante 5 segundos, lo piensa durante 5 segundos y a continuación, una vez más, el programa finaliza. Así que ya tenemos un pequeño mini programa en el cual nuestro personaje está empezando a realizar acciones. Lo que ocurre ahora, en este caso, es que el personaje está, como diría yo, ejecutando las otras acciones una a continuación de la otra. Y a mí lo que me gustaría es que hubiera un cierto retraso, hubiera una cierta pausa entre un mensaje y otro. Esta pausa la podemos encontrar dentro del grupo control. El grupo control es un grupo específicamente pensado para controlar el flujo de la ejecución de un programa. Este es uno de los apartados más complejos de Scratch, pero, sin embargo, es uno de los apartados más útiles. En este caso, vamos a empezar con el bloque más sencillo de todos, que es el bloque de esperar X segundos. Así que pulso y arrastro este bloque. Quiero esperar, por ejemplo, 5 segundos. Y a continuación, voy a insertar este bloque en el medio de los otros bloques. Por ejemplo, este esperar, voy a ponerlo en el medio de los dos primeros bloques y vemos que al presionar bandera verde, en primer lugar esperamos 5 segundos. Esto quiere decir que no ejecuto directamente este bloque, sino que espero 5 segundos antes de mostrarlo. Voy a volver a esperar, vuelvo a poner 5 segundos y pincho y arrastro este bloque hacia la mitad de los dos bloques morados o azules de decir y pensar. Vamos a comprobar la ejecución de este programa. Así que pulso bandera verde, espero 5 segundos. Y entonces el personaje dice Bienvenidos a Scratch durante 5 segundos. Luego el cuadro de diálogo se oculta durante otros 5 segundos. Y a continuación, durante 5 segundos, el personaje piensa debe expulsar las teclas de dirección para que el personaje se mueva y entonces, como ya he llegado al final, simplemente la ejecución del programa termina. Vemos que la filosofía de Scratch en cuanto a la creación de programas es muy sencilla desde el punto de vista en que solo tenemos que ir colocando bloques unos detrás de otros asegurarnos que coinciden y una vez que tenemos esto realizado lo que hacemos es pulsar bandera verde para arrancar la ejecución del programa y comprobar cómo funciona. Además, una vez que hemos conseguido realizar esta acción lo que podemos hacer es obviar los nodos y decir, bueno, quiero ver cómo se ve esto en pantalla completa. Quiero ver cómo verían mis jugadores el juego porque mis jugadores, es decir, los usuarios que vayan a reproducir mi juego no van a ver los nodos, van a ver directamente lo que ocurre en pantalla. Así que para eso esta tecla que he pulsado, como hemos visto es la tecla, el botón que me permite maximizar y restaurar el juego. Si maximizo, estoy viéndolo y experimentándolo tal y como lo van a jugar mis jugadores vemos cómo funciona exactamente igual Bienvenidos a Scratch 5 segundos de pausa y luego el otro mensaje de para mover el personaje tienes que hacer no sé qué y no veo los nodos esto es como una simulación de ya el proyecto final como se vería al final y por supuesto cuando quiera volver a la edición y quiera seguir trabajando pulso ese botón, pulso ese icono y vuelvo a trabajar Ya tenemos una parte del programa realizado y a continuación vamos a proseguir añadiendo más acciones para este personaje ¡Gracias! ¡Gracias! y